hola hola amiguitos y leyesitos bueno otra vez como siempre con ustedes y ya ven que les comenté que Julieta ya había tenido a su niño y alguien de ustedes me comentó que porque no hacía un video con la ropita de él entonces le pregunté a ella y me dijo que si que hiciera el video con su ropita con cositas de él y que les dijera que pronto va a hacer ella un video conmigo y si se puede también con el niño dice pero por lo pronto muestrales algo de lo que él utiliza no les puedo platicar mucho mucho porque bueno hay mucho que platicar así que cuando él nació este su primer comidita que le dieron que le daban era con una jeringa una jeringa así chiquita aquí tengo una canastita de cositas de él que utiliza ok me las presto y ya voy a agarrarlas así como están así que sin buscar esta son sus toallitas para limpiarlo cuando hace del baño miren son toallitas nada más nada más que utiliza para el bebé y acá tengo suéter nada más que a este le queda un poco grande es que este es de talla seis meses y él apenas tiene quince días hoy bueno estoy haciendo este video miércoles cumplí quince días de nacido nada más que este seis meses obviamente le queda grande acá tengo un pañalito un pañalito para recién nacido no tiene nada está limpio no vayan a pensar que ya está usado está suave está suave ok es un pañalito pañalito ah aquí está la jeringa la jeringa en esta jeringa le daba le daba le daba su lechita cuando recién nació no les quiero explicar los detalles solamente sé que le daban con esta jeringa ok o sea que para dársela tienen que meter el dedo con este con guantes ya no este dedo acá y por un lado le daban poniéndola la jeringa con la lechita imagínense no comía nada le daban con esta luego con oh miren después de que ya ya nos venimos del hospital ya estuvo tres días después le daban esta mamila pequeñita miren que equivalía que equivalía que equivalía que equivalía como a que será como a dos onzas de leche pero él solamente tomaba de diez miligramos o mililitros no sé como se llama diez a veces quince y era mucho y era mucho de diez a quince era lo que tomaba ahora una se toma casi dos cada tres horas casi dos de estas o sea de dos a tres onzas de leche salió medio tragoncito o sea esta ya no le sirve tiene más grandes porque tendría que ser dos se acaba una luego repite luego se toma la otra de estas así que mejor le hacemos una grandecita como ven mi micrófono no se me ha apagado porque esta parada de frío entonces está bien mi teléfono yo creo que cuando hacía algo de calor había mucha humedad y mi teléfono me marcaba que había mucha humedad en el teléfono y por eso no agarraba pero ahorita como hace frío hace que está agarrando muy bien así que luego me estoy dejando así no sé si se han dado cuenta que haya hecho videos bien pues así voy a estar hasta que ya ya me vuelve a fallar pues ya voy a comprar uno un chuponcito solo que no lo quiere lo prueba tantito y como no le sale nada lo saca no lo quiso quizás más adelante no está chistosito que tiene dos hoyitos para que se le cuelgue un listoncito y lo que le quede acá que no se caiga al piso acá acá tiene un trajecito de talla recién nacido miren la voy a abrochar acá porque se desabrochó me gusta olerlo porque huele bonito esta es la talla del recién nacido miren que son que son son como leoncitos o gatitos no sé miren esta bonito bonito acá tengo acá tengo unas calcetitas y ya las voy a arreglar así le quedan grandes miren así se ven grandes pero ya están chiquitas pero ahí le quedan grandes acá está la otra ya las usa él ya están lavadas ok tiene tiene un rojo azul blanco y naranja no sé bien qué más hay qué más hay acá aquí tengo esta ropa es otra un trajecito pero también es para recién nacido este está chiquito y lo vamos a doblar y lo vamos a poner junto con el otro con este acá tengo un pantaloncito este le queda un poco grande porque este también es para recién nacido pero está un poco más grandecito pero sí lo usa sí lo usa aunque le quede grandecito este es de color como como charcoal como color carbon como bueno algo así algo así algo así qué más hay qué más hay unos guantecitos miren solo que cuando lo envolvemos y le quitamos la cobijita con que está envuelto aparece una mano sin guante o las dos sin guante la razón por la que le ponemos guantes es que tiene unas uñitas bien filositas bien filositas bien filositas a veces a veces se las cortamos pero la verdad nos da miedo cortarle así con tijeras o algo porque corta uñas entonces le ponemos cuantecitos a veces porque luego se los quita o le ponemos o le ponemos o le ponemos miren aquí está otro trajecito completo soldado este también es recién nacido lo que pasa con este con estos que si fijan la manguita tiene aquí algo en la que sale su manita pero tiene esto y esto es para que para que no quiera usar guantes solamente le doblamos así y ya queda su manita adentro ella no tenga que usar guantes y miren ahí queda su manita así ya no tiene que usar guantes entonces si no le cortamos las uñas de momento pues le ponemos este y ya queda bien miren tiene tiene por los dos lados y esto es lo que utilizamos ahorita ya le vamos cortando sus guñitas porque están bien están bien filosita así el mismo se rasguña porque se agarra la cara porque se agarra la cara se hace así se talla la cara y se rasguña y ahora anda con sus poquitos rojos luego por eso le ponemos eso ahorita con la aguja ahorita con la aguja esta le queda apenas le queda un poco grande está muy abierta luego se la ponemos y se la juega es para los lados o para el otro lado o si no su cabecita si la hace para atrás y se tapa la cara se tapa su cara solo cuando hace mucho frío le ponemos gorrito si no no le ponemos nada esto es para limpiarle la boquita para limpiarle lo que tenga de leche para que no se le vaya a hacer una infección en la garganta le limpiamos con esto remojado con un poquito de agua parece una paletita y así y así hay varias cositas que pues no traje todo verdad agarré una sola mentira y como les dijo después ella dijo que me va a acompañar a hacer un video y a ver si les muestra al niño acá tengo otro pantaloncito que es de la misma medida recién nacido pero miren este se ve más grande este se ve más chiquito perdón mirenlo todo esto que les estoy mostrando ella los usó los está usando a su ropita a su ropita y por último por último acá tengo otro otro igual recién nacido tiene la manguita igual mirenlo acá como les dije le da la vuelta y ya son como si fuera con este un guante y ya miren si lo quieres sin guante pues ya queda bien la que saca su manita estos me gustaron estos me gustaron porque son frescos y esta es una canastita que tiene provisional para echar su ropa sucia su ropa ropa porque sus cobijitas pues no cabrían porque no parece mentira porque no parece mentira pero como se junta ropa también me faltó baberos ahí tengo baberos también de él y no los agarre a baberito se lo ponemos acá aunque no le dan su manila porque si no lo saca poquita leche y se moja el pecho así que tiene su babero bueno pues vamos a regresar la ropita aquí para dársela a su mamá que la guarde otra vez ahí en su cajonera ponemos acá su suéter sote ya está muy grande vamos a guardar los guantes para que no se pierdan están tan pequeños los calcetas y los guantes que y luego se meten entre las la ropita del mismo y ya no los encontramos desaparece desaparece par uno entonces lo vamos a guardar así juntos vamos a guardar la pura ropa esta la tengo yo aquí me da cámara porque luego se queda conmigo un pañalito y yo lo utilizo este lo voy a guardar porque ella no lo utiliza este sí lo tengo aquí también para limpiar su boquita y este a ver si algún día lo quiere usar y ahorita no quiere porque no le sale nada así que están chiquitos así que están chiquitos pero bien que se dan cuenta no los engaña uno tan fácilmente y ahora los bebés de ahora son muy vivitos muy listos y bueno pues bueno pues eso era todo el video todo lo que les quería platicar quizás más adelante haga otro con más cositas de niños si ustedes gustan y si ustedes me dicen con gusto lo hago ok amiguitos bueno pues nos vemos en el próximo video a todos mis amiguitos y netecitos que son nuevos en el canal bienvenidos es un gusto que estén acá conmigo que me sigan y que vean mis videos espero sea de su agrado y bueno pues eso fue todo por hoy a ver si olvidé algo voy a ir juntando más cositas que no les mostré ahora para otro video hacerlo me faltaron cobijitas de las chiquitas de las grandecitas me faltó también mostrales su botecito de leche me faltó mostrarles como decir esos baberos en fin hay varias cosas que que me faltaron bueno ahora si me despido me despido me despido amiguitos pasenla bonito y nos vemos hasta la próxima adios amiguitos bye